Ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de mi cama, mi alma se eleva a ti para darte las gracias, para decirte que creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Te doy las gracias, amado Jesús, porque tú has sido mi sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque me has cuidado a lo largo del día. Gracias porque hoy tuve la oportunidad de ver la luz del sol, respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Te agradezco por cada bendición espiritual y material que hoy me regalaste, por mi familia y los alimentos que pude yo comer, por mis amigos y por mis enemigos. Gracias por tu protección. No quiero esta noche dormir sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o la tristeza, perdóname, Padre. Padre, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Te pido que envíes al ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, desata mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre nosotros, mi amado Jesús. Con confianza recuro a ti para pedirte tu protección y bendición. Te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con vida el día de mañana. Permite, adorado Jesús, que tu luz de amor ilumine mi sueño. Regálame un descanso reparador para mi cuerpo y alma. Ayúdame, Padre, a dormir en esta y todas mis noches. Deja que tu manto me proteja ante cualquier problema. Gracias por tu bondad, gracias por tus propósitos y por tus maravillosos planes. Te amo, mi Padre, te necesito y te agradezco que puedo descansar en tu cuidado perfecto. En el precioso y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.